Muy buenas a todos, les habla Gorken, y estamos una vez más en Pokémon Revolution, donde seguimos con las guías de cómo conseguir algunas mega piernas en este juego, siendo las que veremos en esta ocasión, la Stilicita y la Grunita, las cuales ambas se consiguen de la misma forma, la Vosf más Noguita, que básicamente solo hay que recogerla, y la Jeracrosita, la cual si puede demorar algunos días en conseguirla, pero ya que prácticamente para que ustedes las puedan conseguir, solo basta con mencionarles el lugar donde se encuentran, las veremos en un solo video, así que sin más, comencemos. Primero que nada, para conseguir estas mega piernas y cualquier otra en este juego, lo primero que tenemos que hacer es conseguir el mega brazal, para lo cual tenemos que mostrar a un NPC en la biblioteca de Vermilion, algún Pokémon que pueda mega evolucionar, y que cumpla con los siguientes requisitos, que podrán ver en la pantalla. Así que una vez tengamos el mega brazal, ya podemos ir a conseguir las mega piernas que queramos. Primero veamos cómo conseguir la Jeracrosita, que básicamente es la más tediosa de conseguir de las que veremos en este video, ya que para obtenerla, tenemos que ganar 3 veces el concurso de bichos de la región de Yoto, y como solo podemos participar una vez cada 24 horas, no se demorará un par de días el poder conseguirla. Ahora, algo importante, es que no sé si estas 3 veces las deben ganar consecutivamente, a mí me parece que no es necesario, ya que ningún NPC no menciona nada sobre esto, pero si alguno puede corroborar esta parte, les agradecería lo dejarán en los comentarios. Bueno, la explicación de este concurso, con más detalle, se la daré en un próximo video, junto a la forma de conseguir a Genethec. En este video solo les mencionaré cómo pueden conseguir la mega pierna. El bug contest o concurso de bichos, lo podemos encontrar al norte de Golden Rock City, pasando la ruta 25. Ahora, ¿qué necesitamos para poder participar aquí? Pues lo único que necesitaríamos, sería nuestro Pokémon con la habilidad sincronía y naturaleza que queramos. Como por ejemplo, un Cadabra, que de hecho es el Pokémon que recomiendo y que recomiendan para este concurso. Este debe llevar como mínimo el movimiento Thunderway, ya que solo se nos permitirá traer con nosotros un Pokémon, así que necesitamos alguna forma de aumentar las posibilidades de captura. Ahora, ¿qué otro movimiento se recomienda llevar? Pues también es útil el movimiento Rick, y llevar equipado en Cadabra algún objeto que le baje los peces, como por ejemplo, el Black Slew, para de esta forma pasar el objeto al Pokémon salvaje, y que este vaya disminuyendo su salud poco a poco, lo cual hará más fácil su captura. Y si gustan, también pueden dejarle a Cadabra los movimientos Roleplay, para ver la habilidad que tienen los Pokémon salvajes, y el movimiento Recover, para tener un poco de aguante. Pero desde ya les digo que el único movimiento que bastará para capturar los Pokémon y ganar el concurso, es el movimiento Thunderway. Ahora, ¿qué naturaleza recomiendo llevar? Pues esto depende de que quieran capturar, en mi caso llevo la Timmy por si me aparece alguna resta. Pero, si lo único que quieren es ganar, no es necesario ni siquiera llevar alguna Sincronía, pueden llevar a su Pokémon cazador que siempre usan. Y como otra opción a Cadabra, también pueden optar por Mew, que es el cazador por excelencia de este concurso, ya que aparte de tener la habilidad Sincronía, puede aprender básicamente todos los movimientos. Bueno, para poder participar aquí, simplemente hablen con este NPC, y escogen al Pokémon que quieran llevar. Una vez dentro, tendrá 20 minutos para poder capturar algún Pokémon salvaje, que les puede hacer ganar este concurso. Aquí tendrá un NPC para curar sus Pokémon, uno que les vende Pokébolas, y otro más aquí, que le dirá cuántos puntos hace algún Pokémon que le enseñen, que es lo siguiente que explicaré. Y para lo cual estaré dejando en la descripción, una guía de la wiki de este juego, donde tendremos el sistema de puntos y las tiers de los Pokémon. Los puntos serán otorgados básicamente, de acuerdo al nivel del Pokémon que capturen, a la suma de disc que tenga, a la tier de este, y si es un Pokémon Shiny, su puntaje será multiplicado por 1.5, así que básicamente tendrá que capturar algún Pokémon que sea buen en todo lo que les mencioné. Pero en sí no es tan necesario, hasta donde yo he visto por lo menos, la forma con la que pueden asegurar una victoria en este concurso, sería el capturar solo Pokémon de tier 3 o 4, ya que de base esto le dará muchos puntos, tranquilamente pueden llegar a los 200, así que no pierden el tiempo capturando Pokémon de tier bajas, sobre todo si lo único que quieren es ganar este concurso. En mi caso me salió Estelar Vesta, el cual para capturarlo solo bastó con paralizarlo y empezar a espamearle Super Balls. Y como pueden ver, a pesar de no ser tan bueno, solo por ser tier 4 ya tenemos 268 puntos, lo cual ya nos asegura el ganar este concurso. Bueno y una vez termine el tiempo de captura, lo único que tenemos que hacer es registrar al Pokémon con el mejor puntaje que tengamos, y luego solo tendríamos que hablar con cada uno de los demás participantes, que vendrían a ser estos 5 NPCs, para finalmente volver a hablar a este NPC, y que nos diga quien ganó y pueda repartir los premios. Y como pueden ver, este puntaje bastó para ganarlo, y lo cual deben repetir dos veces más, para poder conseguir la Jeracruzita. Ahora veamos como consigue la Stilicita y la Gronita. Estas mega piernas se pueden conseguir comprándolas a un NPC en Historical Site, lugar el cual se encuentra en el desierto de Huen, al norte de Mawal City. Esta zona es la que se conoce en este juego como un sitio de excavación, lugares los cuales tenemos que desbloquear su acceso mediante una pequeña quest. Y para los que no sepan cómo hacer esto, en la descripción les estaré dejando un video sobre esto. Una vez en este lugar, lo único que tenemos que hacer es hablar de este NPC, y comprar las mega piernas, las cuales tendrán un precio de 1000 piezas de artefactos. Y como pueden ver, lo único que tenemos que hacer para conseguir una de estas mega piernas es comprarla, y cuando consiga 1000 de estos objetos más, pueden venir y comprar la segunda. Y por último, veamos como consigue la boss Manowita. Esta mega pierna la podemos encontrar en la ruta 216 de la región de Sinnoh, y lo único que tenemos que hacer es interactuar con los árboles que encontraremos en este lugar, los cuales nos irán dando pistas de la ubicación de la mega pierna. Básicamente, lo único que tenemos que hacer en este lugar es interactuar con cada árbol que veamos hasta que uno de ellos nos dé la mega pierna, tal como lo pueden ver en este video. La ubicación de esta mega pierna puede ser distinta a la que ven en este video, por cierto, así que ustedes simplemente sigan interactuando con los árboles hasta que puedan conseguirla. Y bueno gente, esto sería todo por esta ocasión. En los próximos días trataré de terminar con los videos de las mega piernas para empezar a dedicarme al contenido antiguo de este juego. Así que nada, conmigo será hasta la próxima, cuídense mucho y hasta luego.